¡Go! 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 Brillas tú, el destreño la delcho de mi fe Bril y veré, con chones de ingles de lune Brillas tú, en la pista de baile sin fin Eres tú, pura fantasía, volamos juntos tú y yo La noche es cortesía, tu estilo es único Tú sabes bien, con cada paso afirmas quién eres de pies Pasos firmes en el suelo, la noche es testigo La envidia arde en los ojos, pero sigues conmigo Eres rey entre las sombras, del disco refulgente Liderando esta danza, tu aura es imporrente En la pista eres el dueño con cada vuelta y giro Luces con un sueño, en este baile te miro Tus pasos son leyendas, marcando territorio La noche es una entrega, a tu suelo auditorio Vinilos que giran, ritmo que hagan de tu piel Eres la estrella que brilla en este club de papel Cadenas al cuello y luces de neón La fiebre del sábado, eres tú la canción En esta era vibrante, dominas la escena Con táctica brillante, la noche se encomienda Eres dueño del tiempo, en tu reinado eterno Con cada movimiento conviertes la noche en oro Vuelas alto, tan alto, con hadas de la fama y el poder Vuelas alto, tan alto, con hadas de la fama y el poder Vuelas alto, tan alto, con hadas de la fama y el poder Vuelas alto, tan alto, con hadas de la fama y el poder Vuelas alto, tan alto, con hadas de la fama y el poder Vuelas alto, tan alto, con hadas de la fama y el poder